El verso 11, miren lo que dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí es útil. Lo inútil y perjudicial en Cristo se vuelve útil, no existe, ese aquel es un cristiano y es un inútil. Inútil me refiero, solamente causa problemas, solamente trae dolor, solamente crea daño, eso no es un creyente. No importa lo que haya sido tu vida, si votas en Cristo de inútil, te vuelves útil. No hay cristiano inútil, no hay cristiano inútil, no hay cristiano improductivo, no hay cristiano vago, no hay cristiano sin frutos. Si alguien me dice, no, yo conozco cristianos improductivos o sin frutos o malos frutos, entonces es como, es sencillamente a esta botella de agua que es transparente, inolora, incolora, insípida, no huele a nada. Esto es agua, por más que le coloque acá una etiqueta que diga leche o whisky, esto es agua. La etiqueta no cambia el contenido, el contenido define la verdad. El cristiano es verdadero, tiene que ser una persona útil, de grandes frutos. Y en el verso 12 vemos que la salvación elimina la pena y el poder del pecado, pero no la cancela deuda. La salvación, Dios te perdona, sos salvo, no importa lo que pasó, pero tenés que pagar tus deudas. Filemón, Dios te perdonó, sos un cristiano ahora, pero tenés que volver a tu amo, restituir lo que ocurrió. Él tenía que arreglar las cosas, volver a su amo, restituir el daño en fidelidad y todo el daño que hayamos hecho debemos rectificarnos en alguna medida si podemos. Porque por ejemplo una persona que mató a alguien, ¿cómo restituye una vida? Pero en la medida que podemos tenemos que restituir el daño hecho.